¿Vale? Primero me lo invento Vamos a ver, el teorema de la probabilidad total Se me va a calcular la probabilidad de algo Cuando tiene varias opciones Me explico Tiene una urna con Cuatro bolas azules Y dos rojas ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar el árbol La probabilidad de que salga azul Es cuatro de seis, ¿no? De que salga roja es dos de seis Si lo haces sin reemplazamiento Te quedan aquí Dos rojas y tres azules Y aquí Cuatro azules y una roja ¿Correcto? Ahora, la siguiente que saco ¿Qué hacemos? Sacamos una azul o una roja ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que salga azul aquí es tres de cinco Roja dos de cinco Aquí azul cuatro de cinco Roja uno de cinco ¿Vale? Entonces, tenemos la probabilidad total en un conjunto completo de sucesos O sea, A1, A2, AN La probabilidad de que se produzca un suceso B es igual A la probabilidad de que se produzca un suceso B sabiendo que se ha producido A1 Más la probabilidad de que se produzca un suceso B sabiendo que se ha producido A2 Más la probabilidad de que se produzca un suceso B sabiendo que ha salido AN ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En este caso Bueno, no Todavía hay otra formulita más Porque por la probabilidad acondicionada Nosotros sabemos que esto es la probabilidad que es B, intersección A1 Por la probabilidad No Esto era I I I Y esto era la probabilidad De A1 Por la probabilidad de B condicionado a A1 Y así hasta el final ¿Vale? Más la probabilidad de AN que se produzca cada suceso Por la probabilidad de B condicionado a que se produzca eso En nuestro caso, la probabilidad de que salga una bola azul Puede salir o por aquí Azul en la segunda Puede salir o por aquí O por aquí ¿Correcto? Entonces la probabilidad de que salga azul en la segunda Toda esta fórmula que estoy explicando Yo a los niños de cuarto de esos se lo explico así Le digo, mira, solo tienes que coger Por aquí Cuatro sextos Por Tres quintos Que efectivamente Es la probabilidad de que salga azul en la primera Probableidad de que salga azul en la segunda Sabiendo que ha salido azul en la primera Más Tirar para que salga azul por aquí Probable de que salga azul en la primera Dos sextos Por la probabilidad de que salga azul en la segunda Sabiendo que ha salido roja en la primera Es el teorema de la probabilidad total Que es mucho más intuitivo Víndolo en el gráfico Que viéndolo así ¿Qué pasa? Que tú en un segundo vas a ir a todo Tienes que saber las fórmulas Y el teorema de Valle es todavía más intuitivo Vamos a calcular la probabilidad De que haya salido roja en la primera Sabiendo que ha salido azul en la segunda Es una probabilidad a posteriori No a priori O sea, tú la probabilidad normal que calcularías hasta ahora Será la probabilidad de que salga azul en la segunda Sabiendo que ha salido roja en la primera Que sería esta Sería cuatro quintos Bueno, aquí la pregunta es al revés Sabiendo Que ha salido azul en la segunda ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido roja en la primera? ¿Qué hacemos? Pues usar la probabilidad acondicionada Esto es la probabilidad De que salga roja en la primera Y azul en la segunda Partido de la probabilidad de que salga azul en la segunda ¿Qué pasa? Que en la gran mayoría de los ejercicios El primer apartado que te preguntan es esto Que lo hemos calculado ya ¿Vale? Y la parte de arriba Es una de las dos de abajo siempre Eso siempre Siempre La parte de arriba es una de las dos de abajo Aquí en este caso sería Como dicen que sea roja en la primera Sería la parte roja Que sería dos sextos por cuatro quintos O sea, la probabilidad de que salga roja en la primera Y azul en la segunda Roja en la primera Dos sextos Azul en la segunda Cuatro quintos ¿Vale? Pues así son todos Siempre te pregunto ¿Tenemos la probabilidad total? ¿Qué pasa con la probabilidad de que? Un caso especial que te pregunta el contrario ¿Vale? Por ejemplo Que haya salido azul en la primera Sería uno menos esto ¿Vale? Si esto es Veinte partido treinta Que es dos tercios Por la probabilidad de que no salga O que salga azul en la primera No, no Azul en la primera no Azul en la segunda Roja en la segunda Sería uno menos dos tercios Un tercio ¿Vale? Y entonces te preguntarían ¿Cuál es la probabilidad De que salga Roja en la primera Sabiendo que ha salido Roja en la segunda Y entonces tendrías que usar aquí un tercio En vez de En vez de dos tercios Pero siempre aquí la suma Y aquí una de estas dos O tres Porque no hay más de una La que te pidan aquí Azul en la segunda Pues tú cojas azul en la segunda Mira a ver si te salen los tres ¡Gracias! ¡Gracias!